Capítulo 12 Empezando con el verso 1 que dice Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania Donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado Se acuerdan al que le dijo Lázaro sal fuera Lázaro que llevaba cuatro días muerto Jesús lo resucitó esta cena dice el verso 1 Dice allí se dio una cena en honor de Jesús La cena que estaban ahí celebrando era en honor de Jesús ¿Por qué en honor de Jesús? porque Jesús no solamente era el maestro Sino porque hacía dos meses Lázaro había sido resucitado Te puedes imaginar que uno de tus familiares el más querido de todos Porque todos tenemos familiares a quienes queremos más A unos los queremos más a otros los queremos menos El que quieres más que se hubiera muerto Y viene Jesús y te lo resucita te lo regresa Dos meses después María y Marta y Lázaro están haciendo una cena en honor a Jesús ¿Quién no? ¿Quién no? Si acaban de resucitarte a tu amado familiar Por eso es que la fiesta era tan importante y tan significativa Dice Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él Verso 3 María tomó entonces como medio litro de nardo puro Que era un perfume muy caro ¿Cuál es el perfume más caro que has comprado en toda tu vida? A lo mejor has comprado un perfume de esos que son unos botecitos así chiquitos Y te dicen ¿cuánto es? y te dicen 80 dólares ¿What? 80 dólares por un botecito así O otros que a lo mejor cuestan 100 o 150 dólares Dices pero ¿por qué tan caro? Bueno porque las esencias que le ponen y los procesos que le ponen Los extractos mientras más puro es el perfume más caro es Bueno este perfume era de nardo puro Y según otras porciones de la Biblia costaba muchísimo Costaba el equivalente a 300 denarios Los denarios eran una moneda que usaban en aquel tiempo Para describir el jornal de un día En otras palabras si tú trabajabas de sol a sol Porque allá no había de que era nada más 8 horas Y no era de sol a sol salía el sol empezabas a trabajar Se metía el sol dejabas de trabajar Así es que muchas veces eran 10, 11, 12 horas de trabajo Y por ese tiempo de trabajo te pagaban un denario 300 denarios costaba el medio litro de perfume 300 denarios quiere decir que si descuentas el día de descanso Porque no se trabajaba el séptimo día Entonces son 52 días los descuentas de los trabajos de un año Entonces tienes un total de 308, no más verdad 365, 313 días que podías trabajar y descansar 52 Bueno este perfume valía 300 denarios En otras palabras era equivalente a todo tu salario de un año Yo no sé cuánto te pagan por hora Multiplica lo que te pagan por hora por 8 horas Ahí tienes el salario de una, de un día Multiplícalo eso por 300 Y ahí tienes la cantidad que para esta mujer Representaba ese perfume Y dice en el verso número 3 Que era un perfume muy caro Y lo derramó sobre los pies de Jesús Secándoselos luego con sus cabellos Y la casa se llenó, se llenó de la fragancia del perfume Judas Iscariote que era uno de los discípulos Y que más tarde lo traicionaría Objetó ¿Por qué no se vendió este perfume? Que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres ¿Cuántos de aquí honestamente estarían de acuerdo Con el razonamiento de Judas en algún momento de su vida? Yo podría levantar mi mano Porque soy una persona sumamente analítica Y me considero una persona también bastante pragmático No soy místico No soy una persona idealista Soy muy práctico Y la verdad es que en algún momento Sobre todo si no me dan el contexto Yo podría llegar a estar de acuerdo con Judas ¿Hay algún otro que podría estar de acuerdo con Judas aquí? Levanta la mano O sea, sea honesto Ya en la práctica O sea, un perfume que cuesta 50 mil dólares Agarrarlo Y vaciárselo a los pies A este maestro Digo ya nosotros sabemos quién era Jesús Pero muchos de los que estaban ahí No sabían quién era Entonces antes de que seamos demasiado duros con Judas Detengámonos a pensar ¿Por qué es que él pensó así? Sin embargo Cuando empezamos a indagar en la escritura Especialmente en el verso número 6 Me encanta la palabra de Dios Porque balconea siempre a todos Y dice en el verso 6 No porque se interesaba por los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía a su cargo La bolsa del dinero Acostumbraba robarse lo que echaban en ella Uff El tema es Judas no estaba preocupado por los pobres Y su juicio y su crítica de María No era motivado porque María hubiera hecho un mal uso De los recursos que le pertenecían a ella Porque hay gente que hasta lo que no come le hace daño Lo que hace el otro le molesta Una persona que es generosa en la obra de Dios Y lo están criticando O quizás hasta generoso con su propia esposa O generoso con sus propios hijos Y lo critican ¿Cuántas veces a mí me han criticado? Por eso ya ni pongo fotos en las redes sociales De cosas personales Porque para qué darle a la gente Ocasión de tropiezo O ocasión de estar chismorreando ¿Por qué María le dio a Jesús un regalo tan extravagante? ¿Sabes por qué? Porque Jesús había resucitado A su hermano Lázaro ¿Cuánto estás dispuesto a pagarle a un hospital? Porque se está muriendo tu familiar Está en coma Y te dicen solamente puede quizás sanarse Si le hacemos este procedimiento Pero ese procedimiento va a costar tanto dinero Lo que usted diga doctor Hágale lo que diga Si tengo que hipotecar mi casa Si tengo que vender mi coche Si tengo que hacer cualquier cosa Vendo hasta la máquina La computadora de mi esposo Lo que sea que haya que vender Lo venden ¿Por qué? Porque está en juego la vida De la persona que yo más amo ¿Por qué juzgamos a Marta? O perdón a María Por haber derramado Toda esa cantidad de perfume En los pies de Jesús Si lo hacía con un corazón lleno de gratitud Cuando tú le das a Dios Con un corazón lleno de gratitud Nadie te puede condenar Nadie te puede juzgar Nadie te puede decir Que lo que estás haciendo es incorrecto Lo que estás haciendo vale Porque la gratitud te impulsa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.